Sí, pero es un gusto venir en estas ocasiones y más en esta circunstancia donde inauguramos esta ermita también de María Auxiliadora. Es importante, va a ser un lugar de paseo, un lugar en el cual la gente va a poder participar, va a estar y además tener la Virgen hoy. Sí, bueno, a esto que ha hecho la Municipalidad, que es este paseo pensado por la gente como un lugar de recreación, hemos querido desde la parroquia Santa Rosa de Lima también que se reubicara la imagen de María Auxiliadora para que quede más expuesta a la gente, porque si no quedaba como muy oculta con todas las reformas que se hicieron y los cambios aquí en la ruta nacional nueva. Ha cambiado totalmente el ingreso a la localidad. Sí, le da otra prestancia también al pueblo y bueno, por eso hemos pedido desde la parroquia que se reubicara la imagen de la Virgen como para que quede también a la vista de todos los que pasan por aquí. Acompañó, tuvo que plantar un olivo también. Bueno, pero un lindo gesto, ¿no? Esto de poner un olivo porque es una planta que simboliza mucho y concretamente el símbolo de la paz, ¿no? Y en un mundo tan convulsionado donde muchas veces vemos tantos signos de división y de guerra, bueno, poner un olivo de algún modo significa también apostar siempre por la paz y el bien de toda la comunidad. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad en este aniversario? Bueno, el intendente decía, ¿no es cierto?, de todos los progresos que este pueblo ha tenido a lo largo de todos estos 143 años, ¿no? Yo creo que junto con todo lo que significa el crecimiento económico, una comunidad crece en la medida que también crece la conciencia y el corazón de los ciudadanos. Por eso es tan importante también sumar a todo ese esfuerzo económico, ¿no? Todo lo que significa el progreso ante todo como personas, como ciudadanos y comprometernos, como se dice, a construir el bien común, ¿no? El bien común que significa el bien de todo donde nadie quede excluido, sino que todos se sientan parte de una misma comunidad. Padre, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.